hola a todos somos avi y yuki de aviyuki freaky time y pues estamos aquí de nuevo en otro reto del bootcamp klaiza la verdad es que no estamos seguras de que esto vaya a salir bien pero lo vamos a intentar crearnos vamos saliendo de nuestra casa y que les podemos decir la idea de hoy es no ir a una librería como tal como sería lo típico de una librería grande ni una chiquita sino que vamos a ir a amazares o tiendas de libros antiguos para el medio chacharear porque pues no es común o sea todos siempre vamos a librerías grandes por las novedades pero hay tesoros en estos lugares y libros muy interesantes a ver qué podemos bueno otro objetivo también es ver si encontramos el tomo 2 de los miserables este viejito tenemos esperanza chavos ojalá entonces pues vamos a ver cómo nos da y a ver si no nos corren por querer grabar o así así que vamos para allá la primera adquisición en este bazar fue la pequeña dorit escrito por charles dickens también aquí conocido más bien como carlos dickens que fue publicado este esta edición en 1972 es una edición española nos habla sobre una sátira de la incompetencia del gobierno y la hipocresía de la sociedad victoriana además de hacer un énfasis sobre la crítica de prisiones de deudores este fue publicado en entregas entre 1855 y 1857 también existe una serie de televisión y según los precios de amazon y de mercado libre se encuentran más o menos en un precio de 5.50 euros o de 4.30 euros que más o menos en pesos mexicanos estaría en unos 120 y unos 94 pesos pero nosotros lo conseguimos en un módico precio de 50 pesos la segunda adquisición fue paraíso maldito de la autora mexicana caridad bravo adams yo elegí este libro más que nada por la autora porque me llamaba muchísimo la atención dado que muchas de sus obras han sido telenovelas como corazón salvaje o la mentira sin embargo ella nunca estuvo conforme con estas adaptaciones por eso quise dar una oportunidad a su escritura al final de cuentas ella no fue una escritora así súper valorada en su época más que nada porque decían que escribía para las masas no sé un poquito como los críticos ahora critican a los bestsellers oa la literatura juvenil sin embargo yo creo que siempre hay que dar la oportunidad además de que muchísima población la leyó y disfruto mucho de sus títulos súper dramáticos así que les doy muchas esperanzas a este título y en la búsqueda de precios los encontramos en mercado libre desde 300 hasta 449 lo cual me sorprendió bastante de hecho hay muy poquitos tomos de esta autora y nosotros lo conseguimos por la gloriosa cantidad de 50 pesos y esperamos encontrar más títulos de autora bueno si logramos grabar poquito pero es que igual como que andamos medio nerviosos de que nos digan algo y pues qué tal si pedimos permiso y pues nos dicen que no y pues ya no podemos ver nos ignoraron mucho gracias a dios verdad este si logramos conseguir algunas cosas la verdad si encontramos varias cosas así muy interesantes hay cosas incluso están nuevas como que la gente de baila deja bueno las de seguro las vende pero también hay cosas bien viejitas y nos llenamos de polvo pero creo que es parte de la experiencia el único título adquirido en esta tienda fue el huérfano de venos que es una novela histórica escrita por la condesa de rocher que nos cuenta la conmovedora historia en el tiempo del terror en francia que es narrada por un huérfano en su vejez esta historia nunca la habíamos escuchado nos llamó la atención porque es una historia de huérfanos ya peque le gustan mucho estas historias pero no encontramos nada acerca de la autora y mucho menos del título sólo sé que tiene algunos títulos más escritos que los encontramos en amazon y de hecho hablando un poquito del precio si nos sorprendió puesto que el precio iba desde los 11 euros hasta los 18.60 euros sea más o menos entre 242 pesos y los 407 pesos mexicanos además en nuestra otra búsqueda en una página argentina la encontramos desde mil 5 pesos argentinos o sea se 686 pesos mexicanos lo cual nos pareció una muy buena adquisición puesto que sólo nos costó 75 pesos y pues vamos a darle una oportunidad a esta historia que es de amena juventud acabamos de salir de esta tienda de antigüedades la verdad es que yo salí muy contenta no sé tú o sea no solamente había antigüedades como tal o sea si había cámaras discos todo eso pero había cantidad enorme de libros y libros bonitos o sea de todos los precios ahorita nos llevamos solo uno porque sinceramente pensamos que no íbamos a gastar mucho no teníamos intención como tal de comprar hoy nada más dijimos vamos a llevarnos poquito dinero por si acaso y ya llevamos 3 pero todo como que satisfactorio quedamos con ganas de muchos libros de ahí y pues ojalá podamos volver después a comprarlos porque sí así es súper buena onda fall in love de ésta de esta tienda es la verdad después de un largo día una agüita de limón con chía porque ya estamos cansadas y así mientras tanto en este bazar encontramos el libro de la reina jezabel que yo pensé que era la reina isabel pero no es parte de la colección de los libros de los reyes malditos pero estos enfocados en los medici y es un especial en catalina de medici que es un personaje histórico que a mí me encanta nuestra edición al parecer tiene un precio entre los 11 euros y los 24 euros que dan un precio aproximado de 261 pesos hasta 546 en condiciones de uso lo cual a nosotros nos sorprendió bastante en lo personal me gustan mucho las novelas históricas así que estoy muy contenta por esta adquisición siendo que la conseguimos por el módico precio de 39 pesos bueno ya estamos de vuelta en casa después de un largo camino porque estuvimos afuera mucho rato bueno en la edición estoy segura que ya habremos puesto qué libros compramos y todo eso y explicándoles un poquito de todos pero aún así les queremos mostrar ahorita que los tenemos como fresquecitos aquí en mano un poquito de por qué los compramos y todo eso en la primera parada llegamos a un bazar pequeño era un pequeño local de hecho ni siquiera tiene nombre no tiene nombre pero nos dieron una tarjeta aquí les pondremos en el nombre y abajo en la cajita de descripción vamos a poner las direcciones de los lugares a que fuimos por si les interesa darse una vuelta el lugar era pequeño pero si tenía una pila enorme de libros pero si se van a llenar de polvo las manitas en este lugar yo escogí la pequeña dorit y escogí paraíso maldito de queridas bravoadas no más que nada escogí este libro porque tengo esa manía de querer comprar como clásicos un poquito infantiles y todo esto porque no es cierto es porque era de carlos díquen es que también se me hizo muy curioso que en vez de que diga charles díquens diga carlos díquens porque es una edición española entonces también se me hizo súper gracioso y a mí me gusta mucho tener como cuentitos clásicos y así y por eso yo lo elegí bueno yo escogí este hermoso libro por definitivamente fue por la autora que es caridad bravo adams que es una de mis autoras mexicanas favoritas realmente es de decencia cubana pero ya lo vamos a explicar en el video y este se llama paraíso maldito ella para que recuerden más ella escribió corazón salvaje que se recordará más de la novela pero ella escribió esta sombra en nuestra segunda parada llegamos a una tienda de antigüedades que se llama antigüedades y pues ahí sí había libros había muchos libros bonitos no manchen de ahí sí queríamos llevarnos un montón pero lamentablemente no llevamos el dinero suficiente para poder comprar esos libros que nos interesaban en ese momento porque como les dije en el blog no teníamos planeado ni siquiera comprar pero de ahí nos llevamos el huérfano de Ebenos porque Abby me dijo a ti que te gustan las historias de huérfanos te gustan las historias de huérfanos le gustan historias de huérfanos ok y pues está súper bonito o sea ahí pueden ver el detalle obviamente está viejito pero todos estos relieves y ya no está súper bonito y tengo expectativas muy altas en este libro en este lugar si había de todo muchísimos libros de todos más de literatura había de medicina súper viejitos y había uno súper tierno que a Abby le encantó que era para que los niños aprendieran a escribir era un libro de México de cómo le enseñaban a los niños a leer con cuentos viejitos y los ejercicios que tenían y estaba usado y está todo bonito tenía sus tracitos en lápiz así bien bonito entonces como que también es un viaje al pasado y pues es una tienda de antigüedades se van a encontrar con un montón de curiosidades y tal vez sentir mucha nostalgia el único punto malo de esta tienda podría ser que no aceptan tarjetas entonces siempre tienes que ir con F ok en el último lugar al que fuimos era más bien una tienda de segunda mano de libros no tanto como un bazar aunque dice bazar aunque dice bazar este ahí encontramos este de la reina Jezabel que pensé que decía Isabel porque la topografía está un poquito rara ahí está ahí bueno es que a mí me gusta mucho la historia de los reyes está todo bonito ya leyendo un poquito atrás pues era más bien la historia de Catalina de Medici y pues también es un personaje histórico que a mí me encanta así que pues sí estuvo a un súper precio a lo mejor el único pero que le pongo a este lugar es que sí tiene muy pocas novelas y es más de información o sea de biología y todo eso está clasificado así pero el problema es que ya son libros un poquito viejos y probablemente están obvio desactualizados y no te puedan servir de mucho y la sección de novela si está un poco reducida sí también tiene una pequeña sección de clásicos pero también no no son las mejores ediciones digamos igual algo que tienen que saber sobre estos lugares es que siempre va a haber cosas nuevas o sea cosas nuevas porque ellos siempre están comprando y adquiriendo más de estos productos y y pues siempre tienes que ir a ir a estar buscando, casando, chachareando chachareando, buscando, sacando libros y demás igual muchas de estas tiendas te compran libros antiguos por si también tú quieres intercambiar libros o pues no sé, quieres llevar un libro que no te interesa tanto a ti pero otra persona le puede interesar lo puedes vender y tú puedes conseguir un libro que tú quieras eso es lo chido de esto de las chachareadas y los bazar y por último entramos a la librería de la mancha que pues no quise grabar porque pues tengo una amiga ahí y no me vaya a recañar y vetar y todo eso este... ahí compré este que es la captura de los guardianes de Gajul no sé si habrán visto la película de estas lechos lo interesante un poquito de esta librería es que siempre tienen mesas de descuentos con ciertos libros no necesariamente súper desconocidos de esos que no te llaman la atención sino que incluso no sé si a ustedes les gustan los libros de Javier Ruescas también estaban en descuento a 100 pesillos este a mí me costó 69 y la verdad estoy feliz con él porque sí, sí me ahorré algunos pesos viendo las etiquetas de cómo ha ido descendiendo el precio la verdad siempre tienes que estar como atento a este tipo de ofertas porque no sabes que te puedes encontrar así que siempre es que estar buzo y no nada más irte a ver las novedades busca en toda la librería y vas a ver que encuentras algo accesible y que te pueda gustar bueno, al final de cuentas este vídeo lo hicimos para que también se den cuenta de que pueden encontrar varios títulos interesantes dentro de estos lugares y que no tienen que gastar exorbitantes cantidades de dinero para obtener algo bueno sobre todo si eres coleccionista por ejemplo de títulos clásicos estas tiendas te ayudan muchísimo aquí en nuestra ciudad no hay tantas pero ya hemos ido por ejemplo a Ciudad de México y hay librerías gigantes gigantes de libros viejitos donde puedes encontrar muchas ediciones por ejemplo que no pude comprar pero había una edición muy bonita de Los Miserables hay 1500 de tres libros que es una edición española pero tienen bastantes títulos es así una cosa impresionante a ver si algún día vamos a entrar así que si tienen la oportunidad en una ciudad más grande pues pueden conseguir cosas más interesantes al final de cuentas encontramos autores que tal vez no conocemos pero que en su época fueron famosos o muy populares y que se han estado perdiendo con el tiempo imaginemos nosotros en 100 años que algunos de nuestros best seller más famosos ya no van a ser best seller van a ser cosas súper viejitas y puede ser que alguna persona ya ni siquiera se acuerde de ellas y vaya a uno de estos lugares y encuentre una historia que a nosotros nos fascinó entonces yo creo que si son tesoros de la historia y que van a seguir siéndolo y pues eso es muy importante pues en la cultura sobre todo literaria también creo que hacer este tipo de búsquedas va a enriquecer mucho tu biblioteca y que sea muy diferente a la de los demás ya que pues imagínense viendo siquiera en Booktube ¿no? cuántos libreros han podido ver y cuántos separados son iguales en muchos aspectos en muchos aspectos no decimos que esté mal pero si tú quieres ampliar tus horizontes como lector y también este hacer de tu biblioteca un lugar único creo que esta también es una buena opción para que no sea igual a la de todos los demás y se vea como tu evolución también como lector y creo que el mensaje que yo al menos quería dar con este video es decirles que un libro nuevo no es necesariamente uno que acaba de salir de la imprenta y que es una novedad sino también uno que no hayas leído pese a su aspecto pese a su desgaste un libro nuevo es aquel que no hayas leído y punto y todos somos Hunter si también queríamos decir que nos inspiramos en hacer este video por ver a Matt Hunter que es un cazador de juguetes vintage entonces nosotros ya hacíamos este tipo de cosas pero queríamos grabarlas en video a lo mejor no es no es la mejor calidad de video del mundo jajaja pero queríamos mostrarles que también esto se puede hacer y que es divertido créanme que van a pasar un buen rato y a lo mejor pasen en el tren de la nostalgia si pueden encontrar muchas cosas interesantes y ahora si pues sin nada mas que decir por el momento nos vemos en el siguiente reto en el siguiente reto del bootcamp bye bye y 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